hola bienvenidos a los ciberartes en un programa más hoy estamos festejando el día de la actriz y del actor con este elencazo que tenemos por acá estamos en el escenario a punto de salir y estamos con todo el elenco de la obra lúcido vamos por acá patito contanos cómo fue armar esta obra bueno es una obra hermosa que somos como un grupo que ya hicimos otros proyectos juntos y nos juntamos para este bueno es una obra de rafael spregelburg que es un dramaturgo argentino que transcurre entre la realidad y los sueños es la locura que plantea esta obra siempre estamos el espectador está pensando si está sucediendo lo realmente algo o es un sueño y es una historia de una familia que como muchas familias está unida por el amor y también por bueno por muchas cuestiones personales se fueron distanciando y bueno eso sería como la bienvenida a lucido como fue construir tu personaje bueno es un personaje que me desafió mucho porque es un chico que tiene una relación muy personal muy muy este endogámica con su madre este que es algo que yo no tengo en la realidad y es como esa era un chico que necesita mucho que la madre lo valide y lo apoye pero a la vez necesita que le dé aire y que lo y que lo deje volar entonces esa contradicción me consumió mucho pero pero bueno creo que lo pude abordar y contame tenés algún sueño luces no no de hecho no conocía lo que eran los sueños lúcidos lo descubrí a través de esta obra que es todo lo que significa es una terapia que existe en realidad que significa que durante los sueños uno puede hacer como una catarsis de todo lo que nos lleva a procesar y a limpiar y a sanar y bueno pero la clave es que en el sueño te des cuenta que está haciendo un sueño y ese es como el la bisagra si él si yo me logro dar cuenta que está haciendo un sueño ahí puedo accionar entonces ese ese es como el mecanismo que tengo que aceitar y para eso voy a un terapeuta que yo lo hago y bueno y ahí me tiene en entrenamiento bueno mi madre quiere meterse todo el tiempo y quiere indagar pero no la terapia la terapia es privada así que no como es la emoción de volver al teatro después de todo esto que pasamos que estrenaron en mar del plata y no pudieron en buenos aires es una emoción inmensa porque bueno fuimos en mar del plata en el 2020 después vino todo este esta locura del covid y ahora poder volver en mar del plata no fue súper bien bueno mi madre ganó un premio importantísimo estrella de mar y bueno y nada los premios son lindos pero fue fue hermoso este estar ahí y compartiendo este el verano somos más compañeros de laburo pasamos amigos y ahora poder volver es la verdad que es un privilegio y pasamos con mercedita con la ganadora del premio estrella del mar 2020 felicitaciones gracias gracias como fue su experiencia fue lindo lindo como decía juan pablo es un momento de fiesta y era un momento de fiesta para todo el elenco estábamos todos habían viajado todos a mar del plata estaba el director estaban todo el equipo técnico estaba edgardo que es quien hace la escenografía silvina que hizo el vestuario éramos una banda así que fue muy lindo obviamente recibir un premio es algo muy lindo siempre y se agradece y festejamos y bueno esta obra es el personaje de la madre de estos dos niños que ya hemos conocido es una madre tremenda como lo dijo pato esta obra transcurre entre los sueños y como le dijo también sofía entre los sueños y la vigilia pero llega un momento en que ni nosotros ni los personajes ni los espectadores podemos llegar a discernir claramente que es sueño y que es vigilia entonces esta madre en su vigilia es tremendamente insoportable que es tremenda tremenda para mí como actriz es un placer hacer este personaje porque me permite hacer todo lo que en la vida no puedo hacer jugar a lo que quiero con este personaje divino entonces este bueno que más establecer un buen vínculo tt se vincula mucho con los tres con lucrecia tiene una escena muy profunda con lucas tiene esa cosa de amor y de amor y de amor y dependencia tóxica tremenda y con el mozo el que es el mozo en el restaurante pero también es un odio no este tenemos todo 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 el lujo de ser todo y si es muy divertido también es una obra una obra que indaga en los vínculos e indaga en las emociones y en el interior de la mente humana indaga de una manera muy profunda pero a la vez muy divertida entonces este bueno nada habilita todo este juego digamos está buenísimo bueno ya que le hicimos la pregunta a todos cómo fue construir este personaje para vos bueno un proceso creativo muy hermoso también de la mano del director sebastián bausá y con mis compañeros trabajando a través de los vínculos justamente y y a través de este texto que es maravilloso en donde uno palabra por palabra réplica por réplica va entrando profundamente a ese personaje no es un proceso de creación muy lindo hola yo ya había trabajado con merceditas y con pato en la música del viento y queríamos hacer algo juntos de nuevo pero esta vez como actores porque en esa instancia mi chira autores directora y mi personaje es lucrecia la hija la hermana de lucas que viene después de 20 años a pedir algo muy extraño muy único que viene a atraer muchos problemas en la dinámica familiar ella es la problemática y la que viene con él con el conflicto fue un proceso muy interesante la construcción de este personaje porque uno tiene que estar en el código de los sueños porque esta obra transcurren los sueños en la vigilia y tiene que ir haciendo ese cambio de una manera verosímil y verdadera entonces era muy interesante cómo fue el armado del del personaje como lo como lo trabajaste bueno lo trabajé mucho con sebastián bauzá el director y con mis compañeros tratando de llegar a la profundidad de las escenas y de la historia para ver qué tiene para contar rafael con esta historia y con este personaje con estos vínculos y en los procesos de ensayo vamos explorando diferentes posibilidades diferentes formas y así va surgiendo lo que después definimos que el personaje adecuado a lo largo de lo que han hecho en presentaciones en vivo de la obra y las giras más de plata acá viste una evolución de tu personaje sí la que funciona función van apareciendo cosas nuevas siempre se descubre algo y me siento cada vez más segura y afianzada y más conectada con mis compañeros eso está buenísimo y como es tu personaje en la obra mi personaje es doble es un mozo y es un novio y es un ayudante así que en realidad es triple y tiene tiene en realidad no sé si lo puedo contar pero bueno vamos a avanzar un poco sin espoyar demasiado sin espoyar demasiado es una sola persona que alguien lo ve en distintos y cómo fue construir esta especie de triple personalidad muy divertido la verdad que muy divertido porque es un juego lúcido si bien remite a lo que planteó pato en cuanto a los sueños es también esta cosa de poder jugar y de ser brillante y es algo que hemos conseguido los cuatro en este juego constante que propone rafael con su obra y como va tejiendo hasta el final para lograr lo que quiere que es que la gente entienda que es lo que está planteando que al principio parece un sueño una especie de locura vos también fuiste nominado a un premio por tu actuación en esta obra como fue el mejor actor de reparto también para las estrellas de mar sí sí para las estrellas de mar cómo se sintió eso bien lindo como toda nominación es como un mismo al alma pero al ego y cómo es trabajar con este grupo de gente genial la primera vez que estoy que estoy trabajando con ellos los conozco y hace mucho los he visto laburar siempre me gustó mucho lo que hicieron son súper profesionales y muy generosos y la verdad que cuando empecé a laburar que me convocaron para trabajar con ellos enseguida me sentí súper cómodo y bienvenido así que un placer gracias gracias a ustedes gracias a ustedes por venir a vernos y acompañarnos en este viaje loco antes de subir al escenario con los gente de lucido mucha y bueno chicos eso fue la entrevista con los chicos de lucido espero que lo hayan disfrutado como saben pueden seguirnos en rostra en nuestras redes facebook youtube instagram twitter es tiempo de conectarnos conectate con los ciudadanos